¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerdan que primero fue don Miguel, el señor que tenía un cáncer en la laringe? Después fue un niñito que estaba en muy malas condiciones, después fueron las encías esas... Aún inventaron que los que fumamos vamos a sufrir de impotencia. ¿Ustedes pueden asociar esa idea con lo otro? Por ejemplo, si uno se fuma tres cajetillas de cigarros, ¿funciona igual o no? Se toma tres botellas de vino, ¿funciona o no funciona? No, se pega una maratón, tres tolerancias a cero seguido, ¿funciona o no funciona? No, se come tres lomas a lo pobre seguido, con leche, con leche cultivada, ¿funciona o no funciona? No. Además de una campaña sexista porque te dicen, la gente que fuma queda impotente, ¿ok? Pero eso es para los hombres, y las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Sí? Yo quiero mandarle un mensaje a toda la gente hoy que fuma en el país y que ha sido discriminada con esta campaña. El fumador empedernido, muchachos créanme, siempre sabe levantarse, aún en las condiciones más adversas. Bienvenidos a la conversación esta noche en Canal 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que parece predestinada en la vida, que nace con una misión, y lucha y batalla para cumplirla. Y hay otra que se tiene que ir adecuando a las circunstancias. Nuestra próxima invitada confesó más de alguna vez que le daba cierta dosis de miedo a entrar a la moneda, que el protocolo no iba con ella, que prefería quedarse cuidando a los niños, pero el destino la llevó donde está, y queremos saber hoy, a meses de haber asumido su nuevo cargo, cómo se encuentra Cecilia Morel, que es nuestra primera invitada, la primera dama de la Nación. ¡Gracias! En realidad que hacen ruido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Cecilia! ¿Cómo estamos primero? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Don Aldo? Muy bien. Don Aldo. ¿Adaptada a las circunstancias ya o no? Sí. ¿Sí? Sí, fíjese, de lo más adaptada y lo mejor de todo, contenta con las circunstancias. Que es casi una sorpresa, usted tenía temor cuando se venía todo esto encima, ¿no? Sí, porque uno no sabe, se imagina una cosa gigantesca, todo el mundo me decía, ¿y cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? Y como es algo, yo siempre decía, a ver, uno cuando chica puede jugar a las muñecas, al doctor, al almacén, pero uno no juega a ser primera dama o la señora de un presidente, no se le pasa por la mente. Entonces no es algo, ni con lo que uno soñó, ni mucho menos con lo que se puede haber preparado, o sea, no existe la carrera de estudie para, imagina. Y hay que tener además la vocación, es decir, que se va adquiriendo por el camino, ¿no? Sí, la verdad es que a mí he tenido una suerte, Aldo, bien grande, que doy gracias a Dios de eso, que mi vocación, tú sabes que siempre ha sido, y mi trabajo siempre fue ligado a lo social, especialmente con sectores más vulnerables, en situaciones difíciles, con jóvenes muchos años, incluso hasta trabajé un par de años en la cárcel con jóvenes, entre 16 y 18 años, cuando todavía en esa edad se les estudiaba si eran imputables o no, y después justamente me puse a trabajar con mujeres, y llevo ya con mujeres como 20 años, mejor no digo cuántos, pero muchos, muchos años. Cecilia, tuvo que ir a trabajar a la moneda, a pocos metros del presidente, eso le da la posibilidad de almorzar con él de tanto en tanto, lo que antes no se podía, ¿no? Bueno, es verdad que ahora nos vemos más, fíjese, que nos vemos más, pero poco para almorzar, mire, le voy a contar una cosa divertida, porque ayer justamente estábamos hablando de la fiesta de Navidad, usted sabe que estamos, este año la Virgen del Puño nos ha tenido que acompañar harto, porque con la austeridad, después del terremoto, ha sido mucho, mucho, los gastos extras que aparecieron, o sea, el terremoto, casi construir un país de nuevo, la verdad que es mucho, mucho, mucho el daño que produjo, y como le digo, le estaba hablando algo del tema de lo que necesitábamos para la Navidad, que no teníamos el presupuesto que se supone que todos los años había, entonces le empecé a hablar un día en la noche, no, 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 me hice, pide una hora en mi gabinete, y ayer el jefe de gabinete de él me llamó y me dice, a la una el presidente las recibe, a mí con la directora de programación, le dije, le prometo, entonces le dije, no, ya es como mucho que la acorde, y llego y estaba atrasado, entonces le dije, no, he puesto mucho para mí, no, pero nos reímos. Pero tiene una cosa positiva, que no se llegara a pegar para la casa, ¿no? Sí, no quería que yo le hablara de trabajo, y me ha pasado muchas veces, porque uno está metida todo el día en el mismo tema, que los mineros no están preocupados, cuándo van a salir, qué se ha sabido, entonces él no quiere que yo le hable de eso, le digo, pero es que estamos los dos en el mismo tema. Pero la moneda es un espacio como para pololear de tanto en tanto, ¿no? Ojalá, ojalá. A lo mejor habría que buscar. Yo creo que la moneda sí tendría espacios para pololear, o sea, imaginación no falta, si lo que falta no es el espacio, falta el tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿Qué es lo que más echa de menos? ¿Los blue jeans, regalones que tenía? ¿La siesta de los sábados por la tarde, o leer el diario los domingos en la mañana, tranquilo en la mañana? Ah, no, los blue jeans, la siesta, la verdad es que todavía no, pero lo que he hecho de menos, ¿viera usted las cosas raras que uno echa de menos? He hecho de menos manejar. A mí me encantaba manejar, meterme sola en mi auto, era como mi cubo autista desconectado del mundo, que ponía la radio, las músicas de mi época, todo full, en que uno canta, ahí uno puede ser, es como el espacio de estar sola con lo suyo. ¿Y hacer las compras? ¿Quién hace las compras ahora? Ahora hace una nana, la Elena, que además le gusta hacer las compras, y además que cuando yo hacía incluso las compras, no, usted no sabe comprar, ella compra mejor que todo el mundo. A las amigas la echa mucho de menos, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, también le echan de menos a usted, y por lo tanto queremos mostrarle esta suerte de saludo que le han mandado a sus amigas. ¡Ay! Somos compañeras de curso y amigas y hasta el día de hoy nos juntamos con la Cecilia, que en verdad nosotros le decimos chica, chica Morel. La chica en realidad es una amiga, que en realidad más que amiga, somos como amigas pero también somos como fanclapte. Es muy auténtica, ella es tal cual es, nunca se ha puesto ni careta ni ha tratado de ser otra cosa, es una persona como muy sencilla y al mismo tiempo muy cálida. Cambiábamos clase para irnos a la chacra donde está el tío Eduardo y la tía Paulina, todos los acogedores, todos los Morel Montes encantadores. Hay cosas que son secretos de Estado que no le vamos a decir. Yo me acuerdo que Cecilia de Mara no tenía cuaderno, preguntaba a último minuto que el probé había el día siguiente, que alguien les va a estudiar y el día siguiente sacaba un 7. Hay que pensar que nosotros nos salimos del año 71 del colegio, o sea, hace casi 40 años. Hoy día la veo súper realiza, súper realiza, la veo rotiante, feliz, segura de lo que está haciendo. Detrás de un hombre hay una gran mujer y esto se está pero calcaíto. Ahora, lo único que debe contar mucho a las chicas es el protocolo. No, el protocolo. Esa cosa sí que debe ser difícil para ella. Ahora estamos esperando que nos invita al Cerro Castillo. ¡Obviamente! El próximo paseo tiene que ser el Cerro Castillo. Todos te mandamos un tremendo beso y vamos a ser todas al lado tuyo y eres fantástica. Deseamos lo mejor, que siga haciendo ese trabajo espectacular que está haciendo. La verdad que estamos todos muy orgullosos de ella, nos encanta verla. La vemos radiante, como decía la Carola, feliz. Yo creo que en su vida estaba tan realizada y se le nota. No, 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 no. Es que tengo que contarle, en mi colegio, en los Juana de Arco, que mis hijos se ríen porque yo a veces hablo en francés, y me dicen que hay que decir yandar, y le digo, bueno, uno se educó, ya. Usábamos una boina con pompón rojo. Y entonces éramos muy conocidas en el Randar por el pompón rojo. Entonces, mire, por eso que es la boina con el pompón rojo, que era nuestro colegio, que se nos acabó el colegio. Se acabó el colegio, se cerró. Se nos acabó, que nos quedamos, siempre nos reímos, porque decimos, nos quedamos sin raíz. Y lo pasamos muy bien. Yo reconozco que la etapa mía del colegio ha sido la etapa más felices de mi vida, porque muchas veces hablamos con otra, eché de menos una gran amiga mía, y la Michelle Salazar, que es mi íntima amiga. Somos amigas que nos juntamos todos los años. Tenemos un grupo ese que usted ve, que con ese grupo nos juntamos dos a tres veces, y hay un grupo más chico que nos vamos de pijama party. Y ahora lo quieren hacer, como le digo yo, ¿dónde? En Cerro Castillo. Cerro Castillo. No, 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 se puede hacer uso de los recursos del Estado. Le digo yo. Es verdad que la gente que más la conoce dice que lo que más le cuesta es el protocolo. ¿Es verdad o no? Bueno, es difícil adaptarse al protocolo, porque, a ver, usted vio, uno es suelta, está acostumbrada a hablar con sus modismos, a estar con la gente. A ver, yo mi trabajo tiene un elemento de estar muy cerca de las personas en el día a día. Yo no me relaciono como una persona profesora que dicta clases para abajo o que tenga que usar un lenguaje técnico por mi trabajo, etc., sino que mi trabajo es conversar, escuchar a las personas, ir orientando, oír sus problemas, sus alegrías, lo que sea. Entonces, me cuesta mucho salirme de esa relación que es esencialmente afectiva. Yo me relaciono muy emocionalmente con las personas porque es parte de lo que soy, es parte de mi trabajo. Entonces, de repente, pasar a ser como formal cuesta un poco. ¿Y ha pasado algo raro? ¿Qué ha sido lo más raro como primera dama? A ver, no, no me han pasado cosas divertidas de los nombres, por ejemplo. Me acuerdo una vez que estuve hablando todo el rato un señor que me lo presentó, Sebastián, era alguien muy importante. Entonces, era Julio y yo le entendí Tulio. Entonces, todo el rato era, ¿cómo está Tulio? Bueno, Tulio, ¿cómo son las cosas en su país? Y al final, Sebastián, Julio. Ah, bueno, pero usted se habrá desquitado con todos los furcios que ha tenido él, ¿no? Ah, claro. Cuando dice Mare Potos y esas cosas, ¿no molesta en la casa? Sí, me río mucho. La verdad es que me río mucho. Esas cosas a mí me dan, gracias a Dios, que el sentido del humor. Además, que al reírse, esas cosas a uno le ayudan cuando uno está cansado. Por ejemplo, la otra vez estábamos en una gira, por ahí están las personas que andaban conmigo en la gira. El periodista Cristian, que trabajó aquí, pues. Don Cristian, me dice, año que las chiquillas le piden más autógrafo a él que a mí, pues. Y estábamos tarde en la noche y me estaba diciendo, él es editor, doctor. Entonces, nos reñamos porque ella me decía, más estáis sorda. Entonces, ya, era todo, todo chacote. Entonces, si no fuera por esas cosas, de que al final en la noche uno se ríe, pasan estas como chascarros, como diría alguien, la vida sería muy fome. A propósito de eso, queremos hacer una confesión, Cecilia. ¿No me va a mostrar alguna? Sí, otro video, sí. A propósito de muchas caras. ¿Qué me va a mostrar a Tulio? Venimos recién aterrizando, porque sabés que ya estoy podrido, viejo. No puedo ir a todas las giras presidenciales. Te dije que va a estar y que está conversada y que está asegurada. Está asegurada, va a ir. No se nos va a caer. Hombre, no se nos va a caer. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Está temblando, parece. Estuvo lenta la reacción del presidente en esa pasada. Oiga, uy, qué fue. Me pescó una pata, que nadie se dio cuenta. De verdad, él me pescó de una pata, porque yo pensé que iba a seguir rodando. Y no se vio, pero mejor no lo mostremos de nuevo, porque me hice famosa. O sea, yo creo que nadie me conocía tanto como después de esa caída. Después de esa caída, todo el mundo se acordó. Y fue muy divertido. Pero yo le dije a Cristian, el periodista que me ayuda, yo le dije, todo en el equipo le echábamos talla. Yo creo que tú le empujaste, le decía, para que alguna vez saliera la noticia como noticia principal. ¿Qué hace de reír al presidente? ¿De qué se ríen? De esas cosas. De esas cosas. Se mata de la risa. Y de los furcios también. ¿Ah? De los furcios también, cuando dice marepote y esas cosas. No, y él me dice, ¿cuándo dije eso? Ay, le dije, pero me da lo mismo, si es divertido igual. O sea, él no se acuerda, pero hay otras que se acuerdan, sí. Tenemos, les contábamos ya un video sobre la generación Piñera, lo que va a provocar Piñera en la formación de esta nueva generación chilena. ¿Qué, cómo va a estar el día? Sí, está bonito, pero ¿sabés que el tío del tiempo dijo que va a estar un poco cubrido? Cubrido. Si lo dice el presidente, así se dice. Así que tráete una llomba de tiro porque va a ser terrible de frío. Oh, mi amor, ¿sabés qué? Te regalaría la luna. Ay, mi amor, y yo te regalaría toda la galáctea. Toda la galáctea, sí. Galáctea. Si lo dice el presidente, así se dice. Toda la galáctea, toda la galáctea. Amor. ¡Qué divertido! Estamos inventando un lenguaje nuevo. Fue un día muy especial la pérdida de su padre. Así fue. ¿Cuáles son los rasgos que más echamos de menos? Y Cecilia. ¿De mi papá? Además, en este momento tan especial que yo creo que habría sido muy importante para usted que la siguiera, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que, a pesar que fue una muerte natural, él tenía un cáncer y tenía sus años, pero él tenía muchas ganas de vivir. Él era muy vital y seguía teniendo muchos proyectos, pero yo creo que fue muy impresionante lo que él echó de menos a mi mamá, porque él se murió exacto antes de cumplir dos años y el cáncer le vino al año de que se le había muerto a mi mamá. Y echo de menos, ¿sabe qué? Como el tenerlo, más que nada, no son rasgos, es como que voy subiendo en auto hacia mi casa y como que pienso, que antes yo decía, pasemos a ver a mi papá. O mucho llamarlo por teléfono, que uno llega los domingos como a la primera persona que llamaba, porque todos los demás se despiertan más tarde. Ya tipo nueve, yo empezaba a llamar, ya voy a llamar como amaneció mi papá. Es como que uno tiende a hacer esos actos diarios de volver a estar con ellos y cuesta porque forman parte no solo de los afectos y de la parte más profunda de uno, sino que también del diario vivir, de la cotidianidad. O sea, cuesta deshacerse de las rutinas que uno tenía con ellos y esa parte hace sentir más fuerte el vacío. O sea, además yo me quedo como con gestos. Me acuerdo, por ejemplo, que la última noche él estuvo consciente hasta muy al final. No se me olvida nunca, nunca, como el último abrazo que estaba desesperado, no podía respirar. Y yo me acerqué como a decirle, porque yo estudié enfermería y siempre me acuerdo que el oído es lo último que se pierde en un enfermo que así, aunque esté inconsciente, hay que no hablar cosas que puedan impactar. Entonces yo me acercaba y le decía a papá, está ahogado, porque lo que pasa es que, en fin, está con una bronquitis, lo están aspirando, qué sé yo, etcétera. Y él desesperado, consciente y todo, me acuerdo que levantó los brazos y como que me abrazó y ahora me da una pena atroz, porque digo, como que yo creo que él sintió más mi pena, como que yo creo que se dio cuenta que yo trataba de animarlo a él. Pero yo siento que en ese abrazo es como diciéndome, yo sé que usted no quiere que yo me vaya, pero, ¿me entienden? O sea, como me quedó una sensación muy fuerte de eso, o sea, de que como que a lo mejor fue peor, como que yo le di pena y como que él no quería irse, pero a lo mejor al sentir que nosotros, que yo no quería que él se fuera, le ha costado más irse. Él estuvo consciente, como le digo, hasta muy el final y eso fue para mí la parte peor, porque estaba muy consciente, entonces cayó un par de horas antes, fue muy brusco, como le digo, el desenlace fue muy rápido, como le digo, dentro de lo natural, una persona a su edad con la enfermedad que tenía, pero lo he hecho de menos y nos ha afectado harto, fíjese, con las hermanas. Cecilia, le voy a hacer una pregunta que tengo ganas de hacerla hace mucho tiempo, pero yo creo que la coyuntura nos lleva a ella, a propósito del tema de Pablo Lás y la unanimidad de todo el país político y casi toda la ciudadanía en términos de que los delitos hay que pagarlos, hemos recorrido un largo trecho de democracia, estamos a 5 de octubre a propósito de eso. Yo creo que la situación de Frey, que en algún momento también llegó a la justicia y casi todos los delitos que se han cometido en este país en un último tiempo han sido juzgados. ¿A usted le duele que uno de los hechos más dolorosos de su vida que fue el secuestro de uno de sus hijos haya terminado sin responsables y sin castigos? Tengo con ese episodio como una especie de negación a lo que la verdad es como que a mí se me tiende a olvidar y segundo que a ver secuestro para mí es una palabra muy grande en sentido de tiempo, de angustia y qué sé yo. Y qué me pasa a mí que yo no viví la angustia porque Sebastián me lo contó seis meses después y yo me acuerdo cuando me lo contó me dio mucha rabia y le dije ¿cómo no me lo dijiste antes? Entonces me dijo por lo mismo porque mira tu reacción ahora le digo es que por lo mismo yo me hubiera encargado de entrar a la sala de clase a buscarlo a no separarme de él a no hacer turnos porque en esa época nosotros hacíamos turnos con otras mamás o sea me dijo pero ves tú que no fue necesario como diciendo no le pasó nada claro le digo pero si le hubiera pasado y yo me doy cuenta que de ahí yo me puse más como perseguía como dicen los más paranoicas como que de ahí empecé a estar más asustada de lo que les podía pasar a mis hijos ahora gracias a Dios ya están todos grandes todos bien pero me acuerdo que toda la época adolescente que salen llegan solos de noche yo daba no sé por las 2, 3, 4 de la mañana esperaba y se te me decía pero no sea tan aprehensiva entonces le decía es que mientras no lleguen yo bueno parece que algo de todas las mamás y a veces de los papás uno está muy nerviosa y me decía tú siempre estás pensando lo peor si alguien se atrasaba más de la hora yo empezaba a pensar no tendremos que llamar a los carabineros no tendremos que empezar a buscar o sea me decía porque tú siempre estás pensando lo peor o sea y es como que quedé como un poco con ese susto un poco paranoia pero no tengo el trauma que no viví la angustia de lo que puede ser para una mamá que su hijo no aparece y no hay rencor en ese sentido ¿o sí? no gracias a Dios bueno además yo no soy rencorosa Sebastián tampoco eso es muy impresionante Sebastián es muy poco rencoroso o sea no le conozco rencor y eso es una de las características humanas de él más bonita le diría yo porque habla de una parte por un lado de nobleza y por otro lado de que de verdad yo también siento que él entiende como las debilidades humanas que otros de repente hacen cosas feas o que se yo como que no se espanta o sea le duele en su momento y yo lo sé pero luego lo perdona ahora no eso no y nos quedó muy marcado el episodio entero por el cual se produjo el tema de lo de mi hijo menor de Cristóbal pero todo el hecho del espionaje que nunca se aclaró y que el que más avanzó fue justamente Sebastián si yo siento que ahí quedó en la nebulosa pero que no vale la pena o sea pasaron cosas tan tanto tanto peor que las nuestras pero si sé perfectamente quienes fueron quienes lo encabezaron quienes todos o sea yo lo tengo claro si quienes fueron ah no puedo porque imagínense que después me acusan por injuria eso sin hacer la pregunta me pegaron un coscacho que no le cuento Cecilia ¿a qué le tiene miedo hoy? ¿a qué le tengo miedo hoy? la verdad que bueno a ver en este momento no es cosas mías estoy muy preocupada por lo de los mineros y espero más que miedo espero que todo salga bien pero obviamente que uno yo le digo mientras no salga el 33avo ya uno no va a estar tranquila no es miedo pero es aprehensión uno quiere que salgan ya los 33 y poder dar ya que rico ahora confío muchísimo en los equipos sé que son personas de primer nivel de todas las empresas chilenas de un nivel de seguridad que están ensayando todas las posibilidades o sea lo que más más o sea si ya estas personas sufrieron por falta de seguridad el tema de seguridad en la mina es el tema número uno o sea ellos no importa demorarse más lo que importa es sacarlos bien es fácil Cecilia tener peleas domésticas con el presidente ¿no? muy fácil ¿sí? como todos los matrimonios ¿en serio? ¿no cambia el rango en esas cosas? no al revés ¿y los hijos con el papá también se mantienen como una relación igual? pero absolutamente igual me acuerdo cuando salió elegido exigiría más orden en mi casa no no yo le digo tú manda la moneda aquí mando yo ¿en serio? sí ¿y no ha cambiado hábito ni esas cosas alguna vez? no 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 llega más tarde sí bueno o sea siempre fue muy trabajador y llegaba tarde en general pero ahora hay veces que no llega la otra vez acuérdense hace pocos días cuando fueron a Buenos Aires por lo de Rafael Correa en Ecuador llegó a las 5 de la mañana y a las 7 y media se tenía que levantar con el pollo quemado y con la sorprendida Cecilia le voy a presentar a un arquitecto que habitualmente nos habla de la ciudad y de diseño y de esas cosas para que más presentaciones con ustedes es Federico Sánchez que está como todos oye viene el público hola que gusto como le va bien como está usted donaldo como está usted muy bien asiento oigan me voy a sentar al lado de la primera dama que fue premiado por la fundación futuro en la piojera claro en la piojera exactamente ¿por qué te premiaron Federico? me premiaron por city tour ya o sea no premiaron en realidad a mí ya con Parini por city tour por ser un aporte a la cultura y a la apreciación de la ciudad de Santiago que Fundación Futuro tiene este premio que se llama ciudad de hecho veo que por fin te operaste con Parini no pero yo estoy muy chiste que no esté con Parini aquí ¿y dónde está? anda viajando se fue parece a ver a sus parientes en Italia a sus parientes pobres en Italia claro lo está pasando malito sí pobre además para ellos es re interesante imagínate que los visite una especie de almeja mutante fue hecho fantástico oye está lleno de público qué chaval de quién 7500 personas casi casi así mira como el otro día veíamos ¿te acuerdas ahí? como en el caupolicán lleno de gente estábamos como en el arenazo así es repleto quiero llevarlos a un tema que impactó profundo y socialmente esta semana siendo un tema muy menor pero revisemos las imágenes y lo comentamos ¿ya? lo quiero ahora ahora lo quiero lo quiero ahora llaman los papas a ver mi casa cuando la vida cuatro de mila con queso ocho y cuenta y estos de él se repitan a venderme los cuatro mila de queso abajo de cuanta a esta hora son de mila ahora ¿cómo están ahora? ¿cómo están ahora? ¿cómo están ahora? ahora ahora claro obvio está en lo correcto pero 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 ¿qué importa? pero lo que pasa es que se enojó porque estaba el letrero afuera pero lo divertido es que cuando uno ve ese video que creo que fue subido a youtube o estos casa noticias algo de eso yo primero llaman la atención y ese señor tuvo que dar explicación y pidió perdón ¿ya? pero aparece como la pataleta de un niño chico ahora ahora quiero mi leche ahora mi Coca-Cola una Coca-Cola ahora oye te cuento algo Aldo y la tienes esto no estaba arreglado que fantástico es que no me crees que lo había arreglado tú tenías una pataleta mía yo estoy preparado para la pataleta de cualquier invitado que llegue a este programa quiero ahora 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 un helicóptero a tiro un completo ahora ahora abrame el casino por favor por favor oye les cuento es que van a creer que eso estaba preparado no no estaba preparado esto es que yo desconfío que sea con algún producto químico que me deje durmiendo y no será eso es la piscola que guardo bajo el escritorio sacazo de emergencia que el programa se me pone difícil a ver ¿tú eres de pataleta de verdad o no? ¿yo? ¿sí? no 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 para nada para nada ¿y Cecilia? yo de pataleta no no ni en los peores casos no de repente me he pegado en hojas pero pero así pataleta no ¿y lo hijo? o sea no me acuerdo de cuando chica no tampoco ¿no? no cuando chico sí cuando chico tenía uno que me hacía unas pataletas pero me tiene prohibido porque me dice ay mamá cada vez que me ve estás contando mis pataletas ¿el mayor? no no le puedo decir ¿el del negro? no hay mucho de perder si son dos hombres ¿y el presidente tiene pataletas o no? no no pero sí se enoja cuando se le pierden sus papeles y casi grita no ahora pero dice ¿quién tomó mis papeles? y ahí todos nos desaparecemos yo escuché el ocho día pasando justamente por Morandé que gritaban ¿quién tomó mis papeles? yo me acuerdo del escritorio que tenía Sebastián Piñera que era un escritorio llenísimo de cosas donde si uno movía una cuestión se daba contra el tiro ¿no? ¿sabe que el otro día que vino la presidenta de Argentina la señora Cristina Fernández entró a la oficina y se le dijo te muestro mi oficina o le muestro como se trata y yo le dije se tiene que ver porque era puros papeles o sea parecía cualquier oficina menos la de un presidente pero no puede trabajar sin sus papeles imagínese primera dama que el marido de la señora Cristina ve doble papeles no ve doble papeles ve todos los papeles ay que gracia yo aquí Canal 13 estrenó primera dama si y hemos hecho una suerte de parangón entre Julio Milus que es el personaje que hace el presidente y Sebastián Piñera me encantaría poder dedicarme al teatro ay que lindo no es cierto porque todo el mundo tal vez si me cortara la cabeza quedarían contentos pero ese gusto no se los voy a dar si papá pero yo creo que las dos cosas se pueden si el quiere pelear si el quiere hundirse en el barro que lo haga solo yo no lo voy a acompañar pero como no vas a tomar desayuno igual que las demás es fundamental que también se pueda hacer por ejemplo destinar algunos recursos justificarlo con otro ítem por ejemplo y así no hemos hablado de un tema que para mi es central que es el tema de la delincuencia y el narcotráfico que está destruyendo a nuestro país en ningún caso yo les quiero decir a los delincuentes y también a los narcotraficantes se les va a acabar la fiesta por eso voy a votar por ti Pintín se metió a la ducha pisó el jabón y se sacó la chucha le quiero presentar a mi hermana menor es la más chica a los piñeras nadie la conoce mucho gusto en la política no hay espacio para los violentos qué rico Ignacio gracias porque me he reconciliado con los lobos marinos este lobo era más amistoso que el guagua que me tocó enfrentar hace un tiempo atrás en Valdivia cuando usted sea presidente va a seguir viviendo en esta misma casa o le entregan otra la competencia es parte de la vida lo importante es que la competencia tenga un sentido que sea una competencia leal constructiva y amistosa pero tiene que tener confianza si lo van a elegir nosotros somos imanes de energía y atraemos hacia nosotros lo que queremos lo que necesitamos en nuestra vida eso es lo que yo pienso agradezco el apoyo de la gente igual que las demás muestras que ganamos en primera y en segunda vuelta les pedimos que se tomen nuestro país que rico esta cosita voy a sacar una más hoy día hay empanadas para todos incluso para la nación qué fantástico 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 está muy buena está demasiado simpático maravilloso muy buena Federico hablábamos recién con la primera dama las dificultades del protocolo ya a ti te gusta el protocolo le encanta mucho o sea de hecho si yo yo soy muy despistado en estas cosas si yo hubiese sabido que estaba la primera dama yo habría venido con traje vine en una tenida deportiva bien informarla bien informarla tenía Federico y eso que anda súper elegante no pero siempre viene pero impecable yo diría dije voy a ir dondeando voy a poner algo deportivo pero hubiese sabido no son calcetines para primera dama Federico te diría yo pero como son totalmente patrióticos por favor sin colores pero lógico octocolores te propongo el ejercicio de analizar algunas tenidas que van por la formalidad de la ropa hasta ahora no hemos quedado en la ciudad yo siempre digo que la ropa es una arquitectura también así que no hay problema qué te parece la pinta del presidente por ejemplo uy que me la pusiste difícil me lo robo el presidente fue hermoso lo que pasa es que el traje que heredó era un poco grande yo creo tú le has dicho algo se siria por las mangas tiene que tiene por qué no se hace los trajes a su medida el presidente es que a él le gustan así no le gustan apretados a él le gusta sentirse cómodo porque se mueve dentro del traje él casi navega dentro del traje a esta altura pero fíjese que yo trataría de hacer yo creo que hay saches extraordinariamente buenos en Chile por de pronto Atilio Andrioli te aseguro que él le daría una solución a los hombros para que él se sienta holgado pero le entallaría un poco más la chaqueta yo estoy con ceciera a mí me gustan los trajes sueltos por una razón más o menos obvia pero además te puedes mover dentro del traje no claro el caso tuyo es otro Aldo pero Aldo a Aldo lo vamos a meter matricular en el programa vida sana en un programa que nos vamos a poner Aldo usted va a ser mi niño símbolo vamos a empezar con usted y vamos a terminar mostrándolo pero guapo guapo tanto como niño niño símbolo no sabría yo estoy preocupado por el cigarro por lo mismo va a ser niño símbolo y va a terminar en niño símbolo se lo descuadro a él le encanta el protocolo cine a eso me refiero director de protocolo de la cancillería vamos otra la señora Martita la raechea Lady Botones te acuerdas pero mira pero fíjate que es bien interesante como ella se plantea esa esa ¿sabes cómo se llama esa tela? ¿cómo? herringbone es un herringbone gigante tú no inventas esos nombres porque yo francamente no te puedo preguntar como nadie sabe que está diciendo nadie le puede refutar es un hound tooth ese se llama hound tooth diente de esa huesa fíjate a mí me parece interesante como se vestía ella fue hecho bien atractiva la manera de vestirse me refiero por supuesto y ella es una persona muy agradable sí es muy simpática la Martita fíjate que me los tope a ellos dos el otro día en una multitienda andaban comprando cosas artículos para la casa con su carrito y pasó don Eduardo con la señora Martita y pararon me saludaron gentilmente yo conversé con ellos un rato muy agradable pero si eso es lo que se recupera cuando uno deja de ser presidente yo creo que uno nunca lo pierde pero usted ya no lo puede hacer como no a saludar a la gente no pero usted me refiero al supermercado tranquila he ido poco pero he ido como dos veces y cuando voy a los malls la gente también me saluda y uno conversa eso es una cosa maravillosa de este país que todavía una primera dama puede hacer eso tranquilamente quiero presentarle señoras y señores a un hombre que nos ha representado en el mundo que es una de las voces más privilegiadas de nuestro país con ustedes el señor Tito Beltrán disculpe caballero las damas primero por supuesto por supuesto encantada igualmente un placer para mi estar igualmente aquí cantando para usted uy que maravilla y a mi público ¿cómo estás Tito? buenas tardes ¿y usted quién era? el animador del programa aunque a veces Federico Sánchez me quita la pega me dijeron que era él disculpe maestro no 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 por favor él es el líder aquí indiscutido ah a mí me habían dicho que el señor de las medias de colores era el Tito quiero preguntarte algunas cosas todos tenemos nuestras cábalas antes de salir al aire antes de hacer una presentación importante a mí se me olvidó sí es verdad que tú imitas a Tarzán cuando vas a cantar o no más o menos más o menos ¿por qué? hago una ¿cómo se puede decir? un ejercicio un entrenamiento un ejercicio pequeño ¿ya? de las cuerdas vocales de la adrenalina ¿ah sí? ah pero así un monachita ¿un monachita? no 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 ¿una liana? ¿lo quieres ver? ¿un monachita? por favor primero es qué divertido no ah pero eso se llama tiburón no tiburón es el tiburón déjale qué bravo y después mira ¿qué hace tiburón? no yo hago con mucha suerte podría ser un lenguado y lo más importante es justamente disculpen el micrófono pero va a sonar un poco es el tarzán sí ¿y eso te sirve para el pecho? la adrenalina sube me libera el sistema y y a cantar no lo vayas a hacer tú Aldo por favor mira que te morís de un pencazo tú te pegás y uno de esos y te viene la cuestión Federico no es manera de tratar al niño símbolo al niño símbolo le gustó es verdad y mira como las chiquillas te defienden oye mira ahora que está de moda esto de los talentos que ustedes han visto en la televisión de que la gente manda videos es verdad que tú una vez le mandaste un video a un Francisco y no te pescó sí hace muchos años en 1984 le envié una grabación cantando Nino Bravo las canciones de Nino Bravo dejaré mis tierras por ti todas estas canciones bonitas que cantaba Nino Bravo y que era mi sueño de poder realizar en televisión mostrar a mi público que quería cantar o sea que tenía un don pero don Francisco le echó la culpa a don Trujillo a Valentín Trujillo que él lo había tirado al canasto y que no lo escuchó pero fue don Francisco después después me contó don Francisco no si bueno yo le eché la culpa a él pero parece que fui yo dice yo le puedo contar que justamente lo que estoy haciendo en la Serena he mostrado me he traído a Santiago desde la Serena la orquesta de la Antena son niñitos desde 9 años hasta 21 años ¿y por qué se llama la Antena? porque vienen de una ciudad o sea de un pueblito pequeño fuera de Serena que se llama la Antena son niños de escasos recursos los cuales le han dado la posibilidad le han dado la posibilidad de hacer toda la comuna bueno no solamente bueno yo lo conocí en Antofagasta cuando estaba cantando un concierto el niño de los mineros que ha impresionado bueno así no es es más grande que yo fue a ser un Tarzan más grande y tiene un bozarrón que es increíble pero fantástico él es justamente ¿cuándo lo viste por primera vez Tito? hace como tres semanas atrás ¿ya? en donde fue en Antofagasta en un concierto que yo tenía donde él se acercó y le dieron el permiso a los auspiciadores de la parte cultural de la cámara de la construcción que le dieron la oportunidad a él y Caja Los Andes para que él se presentara y cantara para mí así nació el contacto y él cantó para mí 15 minutos antes de mi concierto eso nunca lo hago yo pero me pareció interesante él me dijo muy bien parado un poco tímido pero muy bien parado me dijo yo soy tenor dramático dramático yo me reí un poquitito porque yo he estudiado 26 años y estoy en lírico spinto para dramático todavía me quedan unos años recién estoy comenzando el repertorio dramático y le pregunté bueno cántame abrió la boca y me dejó pero asombrado verdaderamente asombrado por eso él me preguntó me dijo maestro Beltrán será bueno que yo me presente al concurso de talentos para mostrarme yo le dije con ese bozarrón vas a arrasar vas a ser el nuevo tenor del mundo y preséntate y así lo hizo y tuvo un triunfo increíblemente grande bueno a estos valores chilenos hay que apoyar le han tocado varias galas ya o no me han tocado varias de ópera y esas cosas si ópera y esas cosas no pero no me ha tocado solamente Rigoletto que fue para la celebración del bicentenario fue una gala muy bonita y como yo sé que él también fue un tenor importante el duque de Mantua y lo sigo siendo y lo sigue siendo y me dice que lo va a cantar en Italia en gira muy luego ahora en la próxima semana estoy saliendo de Chile y me voy a todo Toscana a cantar a cantar en diferentes partes de Toscana que bello a ver esta película Luca de una ciudad la ciudad de Puccini claro Luca maravilloso voy a estar en diferentes partes de Piccoli Paesi de Italia vamos a comenzar a despedir a nuestra primera dama Cecilia Moral con un fuertísimo aplauso Cecilia Cecilia vamos a escuchar a Tito Beltrán un ratito pero quiero que nos lastigamos igual agradeciéndole la gentileza de haber estado acá esta noche feliz muchas gracias Aldo muchas gracias al público que nos acompaña ha sido muy simpático el programa me encantó haber estado aquí así que feliz pero si quiero escuchar a Tito antes de que se vaya y ojalá también a Federico y alguna Tito cántanos algo de lo tuyo mira me gustaría hacerle escuchar de un chileno ¿ya? la donna es móvil lo que está pasando en el teatro municipal por ejemplo lo que fue a ver la primera dama el rigoleto pero cantado por un chileno vale a capela a capela bravo la parte final la donna es móvil cual piuma el vento Edi pensier esa es una mentirilla la donna es móvil porque termina la donna es móvil la donna es móvil bravo 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 felicitaciones felicitaciones quisiera tocar el tema de lo que te pasó en Suecia donde fuiste acusado y fuiste a juicio y estuviste un tiempo en la cárcel ¿cómo has vivido esa experiencia hoy mirándose atrás va a volver a Suecia o no? eso ni nunca más mira primero que nada a Chile yo regresé para cargar baterías para recuperar mi alma Suecia me la robó Suecia me robó los derechos humanos y en estos momentos por eso mismo está en la corte europea con una denuncia internacional y eso hay que esperar la resolución porque Suecia ha sido castigado muchos años por lo mismo y basta basta de eso ahora la verdad tiene que salir adelante y eso es lo que estamos esperando ¿has pensado dónde te vas a radicar? ¿quieres vivir en Chile? ¿quieres vivir en Europa? estoy viviendo en Europa y un poco de tiempo en Chile trabajo mucho en Chile en Italia en Alemania ¿tienes cuatro managers? sí diferente Lisette Cosani ¿cuatro managers? Lisette Cosani acá en Chile mi manager de Italia Gian Domenico Visi ah Gian Domenico Visi me tengo un tenor un manager italiano español Giuseppe Di Mateis Giuseppe Gian Dovani Giuseppe vieni qua vengono vengono te voy a recordar un capítulo que no sé si tengas ganas de recordar cuando actuaste hiciste una versión de Jesucristo superestrella con Milostich sí con Julito sí hace mucho él hizo si no era Herodes era Pilatos Pilatos creo que era ¿y tú? yo hacía de Judas oh pero por qué me niego a pensar que el que hacía de Jesús cantaba mejor que tú no 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 porque que bueno y te rimó no 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 a mí siempre me gustaba a mí siempre me gustaba los roles con personalidad y si tú escuchas en español Dios ya lo he visto y medio muerto está con solo recordarlo yo quiero llorar muy duro fue el castigo te desangrará ese era el rol que tenía yo ya vos di algo ya que estáis documentarista ya que estáis documentarista de música no 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 es que yo ya yo ya quedé absolutamente para adentro con ese do de pecho aquí viste oye en un momento tiritaban las lámparas me empezaron a tiritar la oreja yo pensé que pensé que se te iban a trizar los lentes no pero si yo dije clinch así esa mano entonces y ahora esa es la parte de Judas esta es la parte de Judas tú eres muy joven escuchaste cuando fue tuvo de moda super star Jesucristo super star no eres muy joven yo no fui a Cats más o menos no si no estaba si si yo me acuerdo de Jesucristo super estrella claro Tito pero tú además cantas otras cosas no si mira tenemos en planes no solamente la ópera ya sino que tenemos algo único a futuro en grabación en Italia que es justamente como se puede un clásico rock como se puede Freddie Mercury un poco de Freddie Mercury que es algo fantástico te digo y Freddie Mercury estudió ¿y qué cosas de Freddie Mercury? estudió canto lírico si claro por eso Somebody to Love que es mi canción favorita Somebody to Love no pero no es esa no es esa es otra ah mira esta es increíble vamos a ver si me la he aprendido porque la tuve que estudiar hoy día justamente vete yo puedo cantarla yo puedo cantarla dame it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Yo canté juntos, ¿lo habré echado a perder mientras él cantaba? No se escuchó afortunadamente. No, pero por eso canté más fuerte. Muchas gracias. Oye, qué alucinante. ¿Quieres ser el mejor? ¿O no? Freddy Mercury, me enganché con Freddy Mercury. Es que me enganché con Freddy Mercury porque ese grupo era gente toda muy rara. Fíjate que Freddy Mercury que estudió canto lírico. Tú sabes que Brian May, el guitarrista, tocaba instrumentos clásicos. Y él ahora es decano de una facultad de astrofísica. Es decano de una facultad de astrofísica. El guitarrista de Queen es gente muy potente. ¿Es el que ha sido lo alto? No, pues el chascón así, crespo, que era como... Chascón, crespo. El chascón, crespo. Porque tocaba la guitarra, hombre. Chascón, crespo en el rock hubo mucho. Bueno, ese hombre tocaba todos los instrumentos. ¿Sí? El que le dieras. Impresionante. Qué fantástico. Me enganché con Queen. Los músicos pensamos un poco más con el cerebro de la parte derecha del cerebro. ¿Ya? Donde está la música, donde está... Bueno, la matemática a mí se me borró de esa parte porque era muy malo para la matemática. Pero para la música me abarcó todo, toda esta parte. ¿Y la parte izquierda qué hay en la parte izquierda? Es lo que todo el ser humano utiliza mayormente. Me lo explicó un doctor en el avión cuando me iba a Estados Unidos. ¿Tu grupo favorito, Federico, cuál era? ¿En qué? ¿En la época de Queen? Por de pronto, Queen. Queen. Claro, por eso es que esa canción me la sabía. Y entonces te sabes... We are the champions, my friend. Extraordinaria. Increíble. Oye, es que, ¿por qué no ha sido un disco con todos los remakes de Queen? Y eso es lo que está... Eso te acabas de decir. Justamente es lo que va a decir. Pero yo pensé que esto era una... ¡Bravo! Federico, si vamos a estar en esto, tenemos que estar los dos prestando atención. Es que yo pensé que iba a ser solo este tema de Queen. No, no, no. Va a ser un disco popular clásico, pero con los temas de Queen. Porque a mí desde pequeño lo he escuchado y me fascina. Nunca me he aprendido las canciones, pero las tarareo, la música y la expresión de él. Ahora van a hacer una película también de Queen. Que la va a hacer este... Borat. ¿Sí? ¿Cómo la va a hacer? De película, porque tiene el mismo físico, se saca las camisas, completamente desnudo. El que hacía Ali G. Justamente. Sí. Perfecto. A Tito le pedimos antes del programa por una cuestión de debilidad mía. Me preguntó, ¿qué quieres que te cante? Y yo le dije, Américo. Se demoró 10 minutos en ensayarlo. Pero quería pedirle que cante esa canción que a mí me gusta tanto, de esa que levante la mano. ¿Podemos, no, Tito? ¿A quién no lloró como me sucede a mí? Amar como me sucede a mí, amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, otra piel? Y quién no le aprendió a llorar, a ver, a quién no le ha pasado, que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano, que no lloró por amor. Con la interpretación, la nota, la interpretación de Tito Beltrán, lo vamos a comercial y volvemos dentro de un instante acá en Canal 13. En Cine 13, el policía del futuro, se toma los miércoles de acción. Pobres delincuentes, están arrestados. Robocop, duro por fuera, tierno por dentro. Gracias por su cooperación. Y este miércoles, a las 22.20 horas, Robocop 3, por el 13. Se han fijado que uno saluda a los conocidos, a esos que no conoce tanto. De una forma, hola. A los amigos de la vida, de otra. ¿Cómo estás? A los amigos, amigos, con ganas. Pero a mis mejores amigos, a los amigos de verdad. A eso los saludo de una sola forma. Los mejores amigos son con los que más afirman. ¡Salud! Ron Madero. Madera de amigos. Madera de buen Ron. Gana con tu mejor amigo, en maderadamigo.cl Te presentamos el nuevo Lifan 320. Siente el placer de conducir un auto con mundo. Lifan, uno de los mayores fabricantes de motores del mundo. Lifan, Engines for Life. Nueva línea de televisores Infinia 3D de LG. Tres veces más contraste. Entregan una real experiencia 3D. Además, accede directamente desde tu televisor al mayor catálogo de películas en alta definición y al mejor contenido online. Más que un televisor, es Televisión Sin Límites. Nueva línea de televisores 3D de LG. Solo con tu tarjeta Más, acumulas el doble de puntos Néctar. Sí, porque cada vez que usas tu tarjeta Más, en París, Easy, Jumbo y Santa Isabel, estás acumulando el doble de puntos Néctar para canjear tus premios más rápido. Si con otros medios de pago acumulas 5,000, al pagar con tarjeta Más, acumulas 10,000. Usa siempre tu tarjeta Más y acumula el doble de puntos Néctar. ¿Cuáles son los momentos que se guardan para siempre? Yo creo que son aquellos que te enseñan lo que es importante de la vida. Cuando te sorprenden con una verdad que no sabía. Cuando aprendes una nueva forma de ver las cosas. Y ahora tengo la oportunidad de provocar lo mismo. Yo hago lo que me gusta. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Elige educar. Infórmate de las nuevas becas de pedagogía. ¡Prua, niña! ¡Regollona! ¡Qué divertido! ¡Espero que te gusten! ¿Y esto qué es? ¡Que son fidelos! Volvieron estos malos terribles de buenos. ¡Danki Framboestai! ¡Y danki Nusferatu de Sabori! ¡Y ahora tu postre favorito! ¡Flazo de reina! ¡Deliciosa! ¡Te quedas crudo, idiota! Mañana, último día de los Días al Rojo París. ¡Rebajamos toda la tienda! ¡Llévatelo todo con tu tarjeta Más! 20% adicional sobre el precio oferta en todos los sofás, modulares y juegos de living. Oferta exclusiva con tarjeta Más. Porque tiene las mejores ofertas. París es mi tienda. De larva a mariposa. De semilla a flor. De café a cappuccino. Evolución Natural. Nuevo Mitsubishi ASX. Un gran diseño acompañado de la mejor tecnología y los más altos estándares de seguridad. Es momento de un poco más. Conoce el nuevo Mitsubishi ASX. Evolución Natural. Ha sido otra noche de aquí y ya estamos despidiendo ya el programa, pero todavía nos queda parte importante. Federico, una vez más el agradecimiento por haber estado acá. No, por favor. Yo quiero postular a ser manager de todas maneras del maestro del tramo, imagínate. Ah, Federico. 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 Federico, Giandovani. Y pasearse por la costa de Paua y la arena de Verona. Imagínate, tú estarías al otro lado, Aldo schiapacase. Aldo viene qua. Ecco, ¿qué ha pasado con la domenica de acá? Ecco, eh, 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 eh. Mamá, eh, eh. A qué hora se manda, eh? Dove, dove, eh, cualquier cosa. Ma cosa faresti per me. Ecco, ecco. Coza faresti, cosa faresti per me. Perfecto. Tampoco. Un caso de emergencia. No quiero despedir a Tito Beltrán. O sea, tengo que despedirlo. Decirle que estamos muy contentos de que hayas estado aquí esta noche, Tito. Así es, pues. Y ojalá todo marcha. Gracias. Y vamos a esperar. Te lo prometo con Federico el disco de... De Obedaje a Queen. Pero fantástico. Pero no podemos irnos sin pedirle que nos interprete otra de sus canciones que francamente conmocionan. Cuida los lentes, Federico. Así que ponte como Tito y... ¿Te puedo preparar? Sí, por supuesto. Maestro. Y nos vamos con Granada. Disculpe. Se va a preparar Tito en todo caso. ¡Ah, diablo! Yo creo que este es el momento de la ovación para nuestro tema. ¡Oh! ¡Ah, diablo! Ya. ¡Ándate! Maestro. ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¿Está abajo en la? ¡Gracias! 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 de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!